En uno de los videos anteriores hablábamos de la importancia de las razones para aprender un idioma y sacamos un poco del camino el tema de los motivos. Los motivos están relacionando, o la motivación está más relacionada a un sentimiento, ¿no? De sentirse motivado. Y como todo sentimiento, es pasajero. La motivación la podemos tener y se puede ir en cualquier momento. Entonces, no debemos depender de la motivación. Dependamos, por favor, de razones, de ideas, razones contundentes, sólidas. Y en el video anterior les mostraba cinco razones que yo he encontrado en mi propia vida para seguir adelante con el tema idiomas, para seguir adquiriendo idiomas. Hoy te voy a mostrar cinco razones, te voy a contar sobre cinco razones que son falsas razones. Son razones que mucha gente toma como motor para la adquisición de los idiomas, pero en realidad son razones falsas, que son débiles, que no son suficientemente fuertes para conseguir que uno adquiera un idioma. El día de hoy quiero saber si quizás tú tienes alguna de esas cinco falsas razones y cómo puedes evitarlo. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos una vez más a Martín Adquiere un Idioma, el canal de YouTube y quizás pronto podcast, donde hablamos sobre todos aquellos conceptos, técnicas, estrategias, teorías y herramientas sobre cómo adquirir un idioma de manera natural, sin sufrir, sin pelearse con uno mismo, sin bloquearse en el intento, con alegría y compasión. Antes de empezar con el tema de hoy, recuerda que tienes a la mano, tienes a tu disposición Surfshark. Se trata del VPN que yo uso. Esta es una herramienta digital que la puedes instalar tanto en el Google Chrome como en el móvil, con la cual cambias tu dirección IP. Con esto obtienes mayor seguridad frente a posibles ciberataques, pero también sirve para aprender idiomas. Al cambiar tu dirección IP en internet, puedes tener acceso, por ejemplo, al catálogo de Netflix de otros países y consumir el contenido en el idioma que estás aprendiendo, que estás adquiriendo. O como yo, puedes ver también fútbol o las televisoras nacionales de otros países y estar en mayor contacto con el idioma que quieres adquirir. Te voy a dejar un link en la descripción de este video, con el cual te puedes crear una cuenta de Surfshark de este VPN y adquirir un plan que te va a costar tan solo 2 euros al mes. Y además te van a regalar 3 meses más y además te van a dar un mes de garantía. Es decir, vas a poder probarlo el primer mes, a ver si te gusta, si no te gusta, si es lo tuyo, si realmente te sirve como a mí. Y pues si no es lo tuyo, te puedes salir libremente. Como dije, te dejo el link en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. La primera razón, el currículum, la hoja de vida, la bendita hoja de vida. Y es que cuántas veces nos hemos propuesto aprender un idioma porque en realidad no nos interesa para nada el idioma, ni lo usamos o lo usamos poco. Estamos seguros si lo vamos a usar y menos estamos seguros de si es que lo queremos usar algún día. Lo único que queremos es que aparezca ahí en nuestra hoja de vida, en nuestro currículum, en nuestro CV para que el día que tengamos una entrevista tú estés por encima de otro candidato, ¿no? Esta es la primera falsa razón. No digo que no sea una razón, es una razón. Claro, quiero aprender inglés o quiero aprender alemán o lo que sea para que esté en mi currículum para poder obtener un mejor puesto. Pero a mi modo de ver es una razón muy débil, muy inconsistente, porque no le estás dando valor al idioma. Realmente no estás encontrándote con el idioma. Realmente el idioma no te interesa. Lo que te interesa, lo único que te interesa es ser escogido por aquel empleador o poder calificar a algo que tú quieres y el idioma es solamente un check que tienes que llenar. Si la oferta de empleo o el tipo de trabajo dice necesitamos gente que no hable en inglés, ya dejas de hacerlo. Una mejor motivación o una mejor razón sería yo quiero poder hablar un segundo idioma, pero no para obtener un trabajo, sino para ser una persona más cualificada, pero para todo, para la vida, para el trabajo, para mí. Yo quiero ser mejor. Esa es una mejor razón. Yo como persona quiero superarme. Pero si lo único que te interesa es tenerlo en el currículum, créeme que eso tarde o temprano se va a caer. El día que ya consigas el trabajo o que resuelvas tu vida laboral de otra manera, ya no vas a necesitar el idioma y lo vas a dejar, lo vas a abandonar. Y lo poco que hiciste por el idioma o lo mucho que hiciste, lo vas a dejar de hacer. Número dos. Esto es muy parecido a lo anterior, que es visa o admisión. Con admisión me refiero a todos aquellos exámenes de admisión a la universidad o, por ejemplo, para la visa, ¿no? Muchas visas te piden un cierto nivel del idioma, dependiendo del país al que estés entrando. O, por ejemplo, para entrar a hacer un doctorado, una maestría, o hacer un intercambio estudiantil, o para graduarte de la universidad te piden en ciertas universidades un nivel tal, un nivel cual, de inglés o de otra lengua quizás. Y lo que te interesa realmente no es finalmente aprender la lengua, sino lo que tú necesitas es poder cumplir ese requisito porque lo que tú quieres finalmente es poder salir de la universidad o entrar a la otra. Y sabes que realmente no necesitas el idioma o que realmente no lo vas a hablar o no te interesa hablarlo. Si tu motivación o la razón por la cual estás buscando aprender un idioma es tan simple como eso, pues así tan simple se va a terminar derrumbando. Algo totalmente diferente sería, por ejemplo, si tú me dices Ok, para terminar la universidad necesito tener un nivel avanzado de inglés. Me lo piden, si no, no puedo terminar. Y voy a aprovechar ese requisito para lograr un objetivo que yo tengo de manera personal, que es hablar un idioma, ser más competente, ser mejor, tener una habilidad que quizás muchos no tienen. Voy a aprovecharme de esa meta que me ha colocado la universidad, pero para algo que yo realmente quiero, que es ser mejor. Algo que no depende necesariamente de la universidad. Que si la universidad no estuviese, igual lo haría. Igual buscaría la forma de aprender, de adquirir más conocimientos, de aprender otra lengua. Fíjense que hay una delgada línea. No quiero decir que estudiar inglés o aprender inglés o adquirir inglés para poder graduarse de la universidad o para poder pedir una visa o para poder mudarse de país o ser admitido en un programa sea malo. Lo que estoy diciendo es que si únicamente ese es tu objetivo, creo, a mi modo de ver, que no va a ser suficiente para que realmente adquieras una lengua a un nivel, algún día, medio alto, alto avanzado. Ese objetivo te va a servir para hacer lo mínimo, para pasar con la mínima nota. Porque lo único que quieres es hacer check. Una tercera razón o falsa razón que he escuchado muchas veces es mejor ahora porque después es más difícil. Porque sí, claro, más tarde es más difícil, yo lo sé. Pero no debe ser la razón la edad. Mejor ahorita que después lo vas a necesitar quizás. Siempre voy a necesitar más idiomas. Siempre va a ser bueno tener más idiomas. Quizás más adelante lo necesite. Entonces, a lo mejor ahora lo aprendo por si acaso. No funciona así. Recuerdo que una chica que vive acá en Alemania, que habla alemán relativamente bien, inglés también, me dijo me voy a meter a estudiar coreano porque aún estoy joven. Ya más adelante estudiaré italiano, portugués, francés, esas cosas que son más fáciles. Yo me quedé pensando y fue como, wow, qué razón tan estúpida, ¿no? Claro, es hermoso. Debe ser hermoso estudiar coreano. Pero si lo estás aprendiendo solamente porque eres joven y no quieres que se te pase el tren, me parece como muy insuficiente esa razón. Porque el día que te canses, no hay amor en esa razón. Solamente quieres como que no se te pase el tren. Estás haciéndolo por miedo. Estás haciéndolo porque tienes miedo de que más adelante ya no lo puedas hacer. Otro caso sería, otra historia sería si tú me dices, algún día quiero aprender coreano. Mejor ahora que nunca. O mejor ahora que tarde. Porque aún estoy joven y sé que ahora quizás tengo más habilidades habilidades o más hábitos de aprender idiomas que quizás después. Eso puede ser. Pero ¿por qué tú quieres aprender ese idioma? No hagan las cosas por miedo, por favor. Falsa razón número 4. Los demás lo hacen y yo no. O solo falto yo. Y esto tiene que ver un poco como cuando uno se compara con los demás. Cuando uno dice, es que todos hablan inglés. Entonces yo también voy a hablar inglés. Y eso no funciona así. Porque si todos lo hacen y yo no lo hago para yo no sentirme excluido, no sentirme marginado, nadie piense mal de mí. Si estás utilizando un complejo tuyo, otra vez estás actuando con miedo. Miedo a hacer el diferente. Miedo al quedarte atrás para adquirir el idioma que quieres adquirir. Y no estás usando el poder de las razones llenas de amor, llenas de sentimientos positivos. Estás usando sentimientos negativos. Y eso se va a romper de todas maneras. Recuerdo que una vez un amigo mío que vive acá en Alemania, que sabe alemán, pero no sabe inglés, me llamó y me dijo ¿Qué tal? Quisiera saber que me cuentes cómo aprendiste inglés. ¿Por qué? Le conté y me dijo Lo que pasa es que he visto que todo el mundo habla inglés y yo nunca hablo inglés. Yo no entiendo nada cuando ponen una película en inglés. Y estoy pensando en meterme en inglés porque, no sé, creo que es algo que todos deberían saber. Pero él mismo no entendía por qué quería hacerlo. Cuando tú hablabas con él, no se sentía animado. Simplemente era el miedo hablando. Como todos lo hacen, quizás yo también lo debería hacer. No empieces por lo que todo el mundo hace, porque todos somos distintos. Y si tú haces lo que hacen todos, entonces eres uno más. No hagas las cosas porque todos las hacen. No estoy diciendo que quites el alemán o el idioma que estás aprendiendo de tu vida. Estoy diciendo que encuentres la razón correcta. Porque si la razón es lo hago porque todos lo hacen o porque alguien me dice que lo haga, eso es insuficiente. Y no es, te vas a terminar molestando con el idioma que quieres adquirir. Porque no es razón suficiente. Te estás obligando, te estás engañando y tarde o temprano te vas a dar cuenta. Falsa razón número 5. Esto tiene que ver mucho con el número 1, de ponerlo en un currículum quizás. En realidad tiene mucho que ver con todas las que hemos nombrado. Y es que impresionar a otros es una motivación que muchos no reconocemos, pero que suele estar ahí. Como yo quiero decir que hablo inglés. Yo quiero no sentirme un raro, sino quiero sentirme especial. Y ahí vienen un montón de complejos ideas absurdas que están en nuestra sociedad, sobre todo latinoamericana, de si hablo inglés, soy más importante, soy más cool, soy más... Y si hablo alemán, de repente hasta más, no lo sé. Creer que aprender un idioma te va a dar un estatus social mayor o que te va a hacer alguien más especial o que te va a hacer alguien más importante. Y esto es totalmente falso. Porque tú eres especial por lo que ya eres. No necesitas hacer nada para no ser especial. Ya eres especial. Todos somos especiales desde el hecho en que vivimos, que estamos vivos y que podemos tomar decisiones y podemos hacer feliz a otros y podemos decir gracias, perdón, te quiero. Eso, tan solo eso, ya nos hace especial. Y si estás queriendo aprender un idioma para impresionar a una chica o a un chico o para poder ligar a alguien que también habla muchos idiomas, creo que estás muy equivocado. Caso distinto es quieres a una persona o te gusta a una persona que habla otro idioma, quieres aprender el idioma para poder comunicarte mejor, para poder mostrarle más cosas de tu vida, para poder mostrarle quién eres. Eso es algo distinto. Porque ahí la meta no es impresionar, demostrar que tú eres más. Ahí la meta es la comunicación, es mostrarte a ti mismo como eres. Y para eso, claro, el idioma ayuda. Dejen de compararse, por favor, dejemos de compararnos con los demás y dejemos esas actitudes, a veces que se nos salen, a veces queriendo, a veces sin querer queriendo, demostrar lo tanto que sé. Esas muestras de soberbia o vanidad deben desaparecer de nuestras vidas. Lo que nos hace especiales es simplemente hecho el hecho de que estamos vivos. Todos somos diferentes y en nuestras diferencias se encuentra lo más lindo que tenemos, ¿no? Nuestra identidad. Si tú aprendes un idioma es porque a ti te gusta y te gusta lo que obtienes a través del idioma. Pero no es que si aprendo un idioma voy a hacer más. Espero que este video les haya interesado, les haya gustado, haya sido de utilidad. Y si les está gustando, si les gusta este tipo de contenidos, si quieren que suba más entrevistas, si quieren que siga andando, si quieren que vaya a cosas más prácticas, díganmelo en los comentarios que todo eso está viniendo y suscríbanse. Y con esto les doy muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!